Buenos días, ¿cómo están? Bueno, la luna continúa en el signo de Tauro. Seguimos con la posibilidad de reciclar nuestro cofre verde, de hacer alguna de las simpatías que tienen que ver con el dinero, que sabés que todas las simpatías del dinero están en el libro Magia. Tenés el libro Magia solo y ahora también tenés la trilogía, están todas las librerías, que tenés Magia, 22 Escalones y El Camino de la Luna, el complemento perfecto para la guía astrológica, o sea que hay todo lo que necesitas. Además, dentro de unas horas nada más, la luna va a estar haciendo contacto con Urano, entonces eso también genera que haya como una revolución en lo económico y cada uno de nosotros tiene que aprovechar ese encuentro planetario para, bueno, para conectar con algo que tenga que ver con la economía, o sea que me parece un gran momento, un momento perfecto. Empecemos con Aries, entonces, como te dije, hoy es tu día de la economía, continuás con el día de la economía y tu carta es el cuatro de copas. A ver, cuando hablamos de plata no podemos hablar de copas, porque si hablamos de dinero, hablamos de prosperidad, hablamos de economía, el cuatro de copas tiene mucho que ver con las emociones. Las emociones muchas veces distraen de la materia, o sea, o de la materialización de las cosas, ¿no? O sea, cuando algo pasa por los pensamientos, pasa a la emoción, a la acción y a la concreción. Si vos en un día donde tenés que estar muy concreto, estás viendo todo lo que lamentando, todo lo que no tenés, no es una buena conexión, o sea, en lugar de estar viendo ahora, tipo, ah, qué horrible, qué me pasa, que no sé qué, que no sé cuánto, que no tengo esto, que el otro, que no, no, vas por mal camino. Buscá algo para agradecer, que seguramente lo vas a encontrar, seguramente vas a encontrar algo para agradecer, así cambiás tu estado emocional, así como que fluye más fácilmente desde la idea a la concreción, la idea de prosperidad. Tauro, estás con la luna en tu signo, comienzas el camino de la luna, comienzas en esos 28 días donde paso a paso vas encontrando diferentes asuntos o diferentes situaciones que te pueden ayudar muchísimo. Entonces, bueno, hace ese caminito de la luna. Vamos con tu carta, es el 7 de oros, y el 7 de oros está diciendo que seas muy prudente, ¿no?, y que tengas paciencia. Hay una combinación entre prudencia y paciencia. Sobre todo es decirte que nada se perdió, que todo está ahí, que todo lo que has trabajado, todo lo que has logrado, están en un momento de receso, pero no hay una pérdida. Es como, bueno, las cosas se escondieron, están un poquito más aisladas, de repente más protegidas, pero no hay pérdidas, o sea que no debes tener miedo para nada. Vamos entonces ahora con Géminis. Este es el momento de la introspección. Intentá cuidarte, intentá protegerte, intentá sobre todo no exponerte a personas negativas. Y tu carta es la rueda de la fortuna, el encuentro, la posición, es como el darte cuenta que todo sigue rodando a pesar de, ¿no? Hay una sensación de todo sigue rodando a pesar de lo que sucede en este momento. Entonces, bueno, creo que tenés que conectarte con la rueda de la fortuna y hacer ese ejercicio de ponerte en un lugar y ver cómo todo el mundo sigue haciendo cosas, cómo sigue todo pasando, sin que, a veces hasta que noten que vos estás ahí. Creo que es lo mejor que puede pasarte el día de hoy. Cáncer, este es el momento súper ideal de la libertad, de la definición, del cambio. Es un gran momento de definición para vos. Y el cinco de oros es apostar, dar otra oportunidad. La dar la oportunidad puede ser a vos mismo o también puede ser dar la oportunidad a, bueno, otra persona. Cuando le damos la oportunidad a otra persona o le damos la oportunidad a una situación, en definitiva no estamos dando la oportunidad a nosotros mismos, ¿no? No es que estemos dando la oportunidad, no, no. No estamos dando la oportunidad a nosotros mismos. Vamos entonces ahora con Leo. Este es el momento ideal para concretar algo. Estás disfrutando de una situación muy amena, muy interesante, un poco exigente, sí, pero estás en un muy buen momento. Y tu carta es la fuerza o el control para los 22 escalones que te está diciendo que tenés que adaptar, tenés que acostumbrarte a las reglas del juego. Y a veces las reglas del juego tienen que ver con el estar más amable, el dirigirte a los demás desde otro lugar, no podés llevarte todo atropellando todo el mundo. Es como adaptarte a eso, es domesticar tu león salvaje y convertirlo verdaderamente en el rey, ¿no? O sea, qué es lo que es. O sea, a veces cuando vemos a un Leo desde su lugar más negativo, es muy arrogante, tiene un ego muy feo. Sin embargo, cuando vemos un Leo de corazón grande, corazón abierto, que puede serlo en cualquier momento, te encontrás con personas adorables. Entonces es eso, de repente no te defiendas, muestra tu corazón adorable y mantén el juicio en este lugar donde seguramente estés siendo. Muy halagado por algunos y de repente un tanto atacados por otros. Vamos con Virgo, este es el momento de crecer, puede hacer un viaje, puede haber algo profesionalmente que te haga muy bien. Y tu carta es el sumo sacerdote, el contacto con la conciencia. Estaría genial que tuvieras un poco más de contacto con la conciencia, que estuvieras un poquito más en contacto con lo que verdaderamente sos, con tu esencia. Sos responsable, trabajador, haces todo bien. Entonces, bueno, contactate aún un poquitito más con tu esencia para sentirte de la manera que debes sentirte. ¿Querés tener todos los días en tu celular lo que dice el cielo para vos? ¿Dónde están los astros? ¿Cómo lo podés usar? Envía tu signo al 5004. Y yo te mando el mensaje del día, pero además el color que tenés que usar. Ahora vamos con Libra, este es el momento de la transformación. Hay una gran transformación, oportunidades, regalos, se pueden dar cosas que sean maravillosas. Y tu carta es la carta de la muerte, algo cambia rotundamente, puede haber un golpe de suerte, algo que estabas buscando. Se termina algo, se da fin a algo para dar comienzo a otra cosa. Sin duda, este es el momento de recoger lo sembrado, sin duda es el momento de recoger lo sembrado. Entonces, es un momento de crecimiento, es un momento de desarrollo y es un momento donde uno puede verdaderamente pensar que, bueno, yo con esto puedo y puedo súper bien. Vamos con Scorpio, es un momento de conectar con el otro, la pareja, los socios, el encuentro. Un encuentro saludable con aquellos con los que te rodeás, ¿no? Y tu carta, bueno, mirá qué cortito quedó aquí, es el 3 de varas. El 3 de varas es el emprender, la puerta, la oportunidad. Mucho tiene que ver esto con la oportunidad, ¿no? Con el hecho de que se abra una puerta y que vos puedas, en definitiva, llegar a donde querés. Es eso, se abre la oportunidad, tenés el acceso a eso y eso genera un muy buen momento, ¿no? Es como, bueno, estoy acá, puedo con esto, es eso. Es como, puedo generar algo nuevo para mí y creo que eso te está dando, es una muy buena carta, ¿no? Creo que podés asociarte con alguien, que podés llegar con un grupo, es muy bueno. Sagitario hoy es una luna un poco exigente, exigente un poco y más. De repente tu cuerpo no acompaña a las exigencias del día de hoy. La templanza es hacer las llamadas que tengas que hacer, hacer los movimientos que tengas que hacer. No te quedes quieto, hay mucho para hacer y hay mucho para hablar con las personas que te rodean. Este es un gran momento, por lo tanto, hay que tomárselo con seriedad para que verdaderamente se llegue a los lugares donde, como a buen puerto, como dice el dicho, ¿no? Es como, bueno, este es un momento de mandar mensajes, de ir a golpear puertas. De repente te sentís un poco cansado, un poco agotado, pero nada que no puedas manejar. O sea que creo que todo puede andar muy, pero muy bien. Vamos entonces con Capricornio. Capricornio, este es un día súper especial, lindo día para estar bien, para brillar. Es un día excelente para sentir que todo vale la pena, ¿no? Esa sensación de, bueno, todo está bien, todo vale la pena, hagamos lo que queremos y lo que deseamos. Y tu carta es las de espadas, que las de espadas tienen mucho que ver con el comienzo, una nueva idea, una nueva oportunidad. También es el pequeño corte, mucho que ver con el poner en orden las cosas. De repente hay alguna relación nueva, estás en un vínculo nuevo, en una relación nueva, y ese vínculo nuevo o esa relación nueva te dicen, bueno, yo tengo que ordenar esto, ¿no? A veces las relaciones comienzan, medias amorfas. Y bueno, de repente darle como un encuadre, una estructura a esas relaciones nuevas. Y no solamente estoy hablando de vínculos afectivos, estoy hablando de vínculos laborales también. Quiere decir, bueno, ¿qué somos? ¿El qué somos? ¿Qué somos? ¿Somos novios? ¿Somos qué cosa? Bueno, eso también puede ser el porqué, el porqué este vínculo, a dónde vamos juntos, a dónde vamos a llegar, cuál es nuestro objetivo. Y vamos ahora entonces por acuario, que es el momento de llegar a la casa, de ver lo que hay, de ver las cosas que son importantes. Y tu carta es el 10 de copas. Y el 10 de copas habla de la celebración, de la alegría, de la felicidad, de un gran momento, de una gran expansión. Nada puede estar como saliéndose de esta situación. El 10 de copas es una carta muy, 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 muy positiva, donde emocionalmente uno está muy completo. Si uno está tan completo emocionalmente, todo lo demás tiene que estar bien. Porque si yo soy tan feliz, no puede haber ninguna área de mi vida que esté mal. O sea, por lo menos si tienen que estar, si tenemos un puntaje de 10, de 6 para arriba. Todo, para yo poder estar tan contento. O sea que acuario, disfruta lo que sucede hoy. Y Pisces, este es el momento de comunicar, de vender, de negociar. Puede venir algún viaje que estés esperando y sea para vos importante. Y tu carta es el haz de oro, que dice que sí, que todo está perfecto, que todas las cosas pueden surgir y estar medianamente como vos necesitas o como vos querés. Entonces se pueden estar dando situaciones de mucha importancia para vos. Si tenías una pregunta al tarot para hacer por sí o por no, esta respuesta es un sí rotundo. Porque el haz de oro es un sí a lo que vos me quisieras preguntar hoy con las cartas del tarot. O sea, lo que vos necesites. Recordá que siempre, si vos querés tener tu carta del día, podés tenerla todos los días en tu celular. O sea que también es eso. De repente en la mañana temprano te podés hacer una pregunta y cuando te llega la carta a tu celular, saber que, bueno, esto es lo que yo quería saber o esto es lo que yo necesitaba saber. 094-027-992 es nuestro teléfono y estás el día 30 de julio. Tenemos un taller de gitanas. Es el primer taller presencial después de tanto tiempo. O sea que para nosotros es súper importante y vamos a estar teniendo un encuentro maravilloso y no te lo podés perder. Al 094-027-992 estás en ese contacto y bueno, y ahí por ahí vamos. Nos vemos en la tarde, que pases muy bien.